¿Qué pasa chavales? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones en la demo de Punch Club 2 ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¿Cómo disfruté el 1? Muchísimo Tenéis una serie completa en el canal secundario del Punch Club 1, ¿vale? Me dejé cosillas seguramente Pero fue muy divertido, me estoy comiendo una galleta de chocolate Creo que no hace falta... ¡Achuchones! ¡El gatito! ¡Buah! ¡No te creo! Dije, igual gira en torno al gatito Mataste a nuestro padre, debemos vengarnos Yo soy vuestro padre, es un juego increíble, ¿vale? Está lleno de referencias a sagas clásicas ¡Dame la otra pata! ¡No! No hace falta que presente este juego, todos lo conocéis Es una maravilla el Punch Club ¡Madre! Es vos la polla, ¿vale? Somos un luchador Buenos días, cariño, ¿qué tal has dormido? Es el mismo, ¿no? ¿Entras con pesadillas? Dame mis caramelos favoritos, por favor Ah, que es la madre Creí que era el tío desde el sofá hablándole al otro Caramba Hace un sueño esto ¿Pasa algo? Mamá, eres un limo gigante ¿Te parece formar a tu madre? No, no, lo digo literalmente ¡Mira! Las mujeres cambian con los años Pero bueno, son los más importantes ahora mismo ¿Qué es lo más importante? Que nada de esto es real Tú y yo no nos conocemos en el mundo real Pero papá, no lo entiendo Papá, ¿te crees que soy tu padre? ¿Qué le has hecho a mis padres, gamberrón? Dime, ¿qué crees que vas a hacer? Pegarte un puñetazo en todos los morros No me vas a asustar con tus truquitos Pienso derrotar a todo el que amenace a mi familia ¿A todo el mundo, dices? Venga, hijo Golpeame en la cabeza, es una orden ¡Qué guapo, tío! ¿Qué? ¿Narices? Está pasando He visto mariposas con más fuerza que tú Te voy a enseñar a pegar en condiciones ¡Qué juegazo, eh! No sé cuándo sale, no hay fecha todavía Esto es la demo, ¿vale? Recuerdo este sitio, lo vi en el sueño A veces todo en la vida se reduce a un único momento A un único combate Pero la pelea que has de afrontar No se resuelve con puñetazos y patadas Ni siquiera Ni siquiera con una palanca bien gorda, hijo Padre Tengo miedo No puedo hacer esto sin ti No te queda otra No me dejes solo, por favor Nos vemos en Villarriba Prólogo Saliendo del cascarón Bueno, éramos un luchador que teníamos que averiguar qué le había pasado a nuestro padre Había también un poco de trama fantástica por ahí con un medallón Y vas a luchar el Mortal Kombat De una pasada, ¿vale? Salían las tortugas niñas también En la cura Entonces, eres un tío que empieza de la nada, ¿vale? Siendo un tirillas, un mierdas Y vas entrenando poco a poco Y gestionabas el entrenamiento Con la comida Con el trabajo Torneos Mola un montón Un segundo, ¿vale? Vale Perdón, ya estoy Mmm... ¡Entrenar! ¿Ya tan pronto? Comer Esto es un pequeño tutorial, supongo ¿Qué pasa, maquinote? ¿Qué hay para desayunar? Petición no válida ¿Es la primera vez que me pasa? Voy a poder intentarlo No tienes dinero, crack No hay comida ¿Está la atascada? Venga ya, maquinote Ponga un poco de tu parte Petición no válida No hay comida disponible Esta situación requiere a alguien más competente ¿Mamá? ¿Sigo soñando o qué? ¿Cómo que mamá? Dispiérdate, mamá ¿Eh? Tengo hambre Chicos, hazte un puto sándwich ¡Eres un inútil! Ya sabes dónde está la máquina expendedora Pueden vivir en la opción Pero ponen no hay comida disponible ¿Y si llamamos a un técnico? Seguramente se sorprendería De que alguna vez consiguieramos sacar comida de ahí ¿Quiere decir que hemos estado robando la comida todo este tiempo? Claro que no, hijo Uf Tan solo no la pagábamos Vale, no hay fin de robar ¿Y qué esperabas? Soy una pobre mujer enferma Ya estamos Leéis los mejores años de mi vida a un hombre Mamá Me abandonó estando embarazada Ay, no, por Dios Sería mejor que vaya a preguntarle a Henry Y sin darme ninguna explicación Te crié yo sola A lo mejor que pude Cáete la puta boca, coño Eh A ver, ¿y sigue hablando? Mira de qué grande eres Lo bastante como para abrir esa puerta de ahí Es aparecer entre las frías sombras de este mundo cruel Como es tu padre Pero tú no le harías algo así a tu pare madre ¿Verdad que no? Después de todo, madre solo hay una, ¿no? Venga, mamá Ah, pues mira, había diálogo y todo Lo siento, pero teníamos que encontrar algo para comer Yo jamás te abandonaría, mamá Dame un abrazo No Me voy a la casa de Henry Vale Es aquí Hostia, que futurista todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Buenos días, Henry Es mi vecino favorito ¿Qué tal, colega? ¿Vienes a ver otra película antigua? Tengo un problema ¿Qué ha pasado? La migra expendedora no da comida Está estropeado ¿Has probado a darle un puñetazo? La he bloqueado porque al parecer Hemos estado robando comida todo este tiempo Eso no mola, pero bueno Sabías nada de eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Siempre tienes la opción de comprar algo en la tienda Pero es que estás fuera del barrio Mamá, no me dejaría ir ¿Pero quién es este inútil? ¿Es el mismo tío del juego anterior o es un nuevo inútil? Con todo respeto hacia tu madre Ya eres bastante mayorcito para hacer esas cosas Ay, pero es que Seguro que le parece bien que le compres una hamburguesa a tu vecino favorito Supongo Toma, voy a usar el cambio para comprar algo para desayunar, ¿vale? Pero Le tienes que estar prácticamente a la vuelta de la esquina Más dura, chico Esto es un pequeño tutorial Que te va presentando los personajes un poquito Y también la dinámica, ¿no? Lo de ir a comprar Luego seguramente nos dan para trabajar La tienda es la de siempre Es el tío La cabeza del tío un frasco ¿Qué pasa? Lo Futurama, ¿no? Eres una cabeza Un tarro ¿De qué estás hablando? Ya Pues sí, eres muy observador ¿Qué puedo ayudarte? Eh, ¿por qué? Iba a comprarme el cuerpo de un joven atleta ¿Acaso que vendí el viejo y antes de que pudiera comprar un reemplazo hubo una crisis? Maldita sea El sector de la alimentación reventó Así que ahora tengo que llevar estas pintas Vale Vale, colega Pulse el botón verde Este es el clip del Word Comprar los objetos Sé que sabes hacerlo A ver Si no, ¿cómo vas a conseguir comprar este juego? Al menos que lo resta que lo bajas por torrent Lo cual, bueno, ya sabes Es ilegal Eh, hamburguesa Vale, ya va la Henry's hamburguesa Muestra tu chip para verificar el pago ¿Qué chip? ¿Tu chip PPP o BPP? No gasto de eso No digas tonterías Todos los ciudadanos tienen uno Deja que lo vea ¿Qué pasa, Apu? Apu Eh, señor Bobo Jr ¿Has venido a robarme otra vez? Sí, ahora que hagas la restauradora, por favor ¿Un robo? No me entraste yo aquí y te salvaré Te hará pepinillos parlantes ¿Qué? Dije que... Ya lo has oído ¿Qué te parece si coges este chocolatín Y te vas a ferir espárragos? Porque soy un de... Momento ¿Eres un estafador? Genial ¿Seguro que estás listo para deshacerte de eso así? Cógelo Yo ya robaré la tienda más... Eh, ¿qué? ¿Qué más joderes? Gracias Perdón que te interrumpa Pero ¿podemos volver al tema del robo? Ah, que se me olvidaba Prepárate para luchar, capullo considerado Vale, introducir las habilidades en las ranuras ¿Ok? Cada fila tiene una especialización Ataque, defensa, modificadores Bien Habilidad ataque Patada Las diferentes habilidades activarán distintas ventajas de escuela De aquí no tengo nada De aquí no tengo nada Vale, mis dos habilidades Y este tío me va a reventar la puta cara Puntos de buena persona 1800 Lil bobo Bueno, los combates son automáticos ¿De acuerdo? No le hago nada Estoy muerto Hay que perder Defeat Vale Pues eso, los combates son por rondas Y hasta que le bajes toda la vida O se acabe la estamina O no me acuerdo qué es lo que pasaba No, hay un timer en los combates de torneo Cuando se acaba el timer El que menos vida tenga Pierde Pero si lo tumbas Le bajas toda la vida También ganas Has luchado hace poco Aún sientes el subidón Más tres de felicidad Creo al día Dominando estas dos habilidades Ah, creo que puedes dominar las habilidades Ahora puedes dominar habilidades Eso está genial Alto ahí, canallas Pero Es que él No quiero ir ni una palabra La ley del puño Vosotros todos vais derechitos a la comisaría Gracias por no delatarme, tío Sería un duro golpe para mis PPP Los chivatos nunca acaban bien Lo que tú digas Bueno, me gustaría agradecértelo Pásate por la granja de limos Si necesitas un curro Ahí está Entérate del trabajo de Lil Bobo Ey, este es el de ¿Cómo se llama esta película, tío? Es con Stallone, creo Y... Wesley Snipe, ¿no? Nunca he tenido uno, señor Ni siquiera sé qué significado de PPP ¿Cómo es eso posible? Bueno, mi madre no me deja salir de casa Y... De no haber vergüenza Tu padre no probaría semejante locura ¿Usted conoce a mi padre? Mi madre nunca me cuenta nada sobre él ¿Qué le pasó a mi padre? Era un púgil, uno de los grandes Es una pena que el resto de la información sea confidencial Tengo que saberlo, señor Es muy importante Hijo, para exceder a esa información Tendrías que ser agente de policía Vale, si usted lo dice, estoy listo No tan rápido, Castor, si yo ansioso Para empezar necesitarás 2000 PPP Y aprenderte las leyes Vale La verdad es que suena bien la idea de convertirse en poli En cuanto a esa peleita que tuviste en el Badulake Badulake de Apu No voy a presentar cargos Viva Pero no podrás salir de la comisaría sin un chip en la cabeza Voy a saber que no está intentando controlarme Me encanta este chico Es que es precisamente para eso Pero es por tu propio bien, escucha PPP significa puntos de buena persona Cuantos más tienes, mejor persona eres Si consigues más de 9000 Pasa a ser oficialmente una buena persona Es entonces cuando puedes acceder a Villarriba Donde todos tus sueños serán realidad ¿Cómo puedes conseguirlos? Por lo general la gente recibe PVP Por sus contribuciones a la ciencia, la caridad, las artes O por ejemplo un torneo a muerte de artes marciales Si, en tu caso ese es posiblemente el mejor plan Y ahora hagamos de ti un miembro decente De nuestra clave de esa sociedad Listo, ya tienes un chip Parece que esa pelea te ha dejado agotado No te vendrá mal comer como para reponer fuerzas ¿No? Vale Un criminal muy amable me dio una chocolatina Pues cómetela ¿Cómo extraño comer? Caray Se usa todo un montón de mantequilla ¿Tienes hambre? Échale un ojo a tu multipasaporte Puede que haya algo comestible ahí Aquí encontrarás todo alimento que hayas cogido Elige lo que quieras Marieta, limosín No seas un limo Come limosín Esto es energía y esto no sé qué es Hambre, supongo ¡Qué delicia! Pero no te pases comiendo aperitivos No hagas que tu madre se ponga a balanzar el pioperios Una última cosa Todos los púgiles han de visitar el gimnasio de Silver Es el mejor lugar para entrenar Claro, pero primero Tengo que tener una charrita con mi madre Vale, a las 5 de la tarde 35 pas de dinero Este es el tío ese de Ah, tío, es como arma letal No arma letal, no Contacto letal No sé cómo se llama la película Algo así, no me acuerdo Total no sé qué Es el personaje de Wells Snipe, ¿no? Ya os digo, el juego está lleno de guiñitos Y referencias a otros juegos A otras sagas Mola un montón eso Vale, casa vieja, ¿no? Comisaría Ok Viajar por el mapa Nos cuesta tiempo Y el tiempo nos reduce los atributos O sea, la comida y eso, ¿vale? La energía y demás Y también la energía y la comida La utilicemos para entrenar Por lo cual hay que hacer un mix entre todo Gestionar todo bien Para poder trabajar Conseguir dinero Entrenar Para entrenar Hacer mejores combates ¿Sabes? Ni se te ocurre hablarme así, jovencito Dime, por favor ¿Acaso desapareció? Tu padre es luchador El más grande que existió Tal vez más de lo que le convenía Justo después de enterarme De que estaba embarazada Participó en el torneo Más importante del planeta Intenté contárselo Pero él tiene la cabeza en otro sitio Después Adri Ah, después Adri Ahora tengo que concentrarme Uf Ah, después Adri Perdón Como es natural ganó Y después de eso Puf, se fumó ¿Se marchó? ¿Lo asesinaron? Ni idea Si te soy sincera Tampoco me quita el sueño Nunca se preocupó por mí Por nosotros ¿Por qué íbamos a preocuparnos ahora por él? Ahora dime ¿Por dónde andabas? Estaba en la comisaría de policía Al contrario que tú Si saben algo de él Y me están ayudando Pero lo único que hacen Es liarse a puñetazos entre ellos Y con los ciudadanos ¿Cómo le llaman a eso? Ah, sí La ley del puño Estás pidiendo gritos Que te llenen de moratones Y traumatismos ¿Qué otra opción tengo? ¿Sería ingeniero aeroespacial? Si esta ciudad funciona A base de puñetazos Tendré que ser el mejor Eh, puñetero ¿Puñetasero? En fin, que seré con mi padre Y no hay nada más que hablar ¿Qué, pero? Nada de peros Llevas demasiado tiempo reprimiéndome Y ahora, si me disculpas Tocas a hacer una entrevista de trabajo ¡Con dos cojones! Joder, espabila Por cierto Creo que el padre Es el protagonista del primero O sea, somos el hijo Del protagonista del primero Porque lo del torneo más importante De la tierra Fue el Mortal Kombat ¿No? ¿Ya has comido? No, sí comprendo Si no me rico más algo Antes de irte, grandullón Estoy convencido De que la historia gira En torno al hijo Del anterior ¿Entiendes? Y el tío les abandonó Hizo más o menos Lo que hizo el padre En la primera entrega Aunque en la primera entrega Creo que al padre Le asesinaban, ¿verdad? Le asesinaban O fingía su asesinato Ya no me acuerdo Y te legaba el medallón Que una mitad La tenías tú Y la otra mitad Creo que la tenía tu hermano Entonces, buscando respuestas Buscando qué le pasó a tu padre Y tal Te apuntabas Llegabas al Mortal Kombat Y ahí acababa el juego Si no me equivoco Te convertías en el campeón Y ya está Y ahora parece que tú eres El hijo de ese tío Que ha seguido un poquito Los pasos del padre Y desaparecer Que el primero Supuestamente murió Y tal Pero aquí Kit culinario ¿Quieres comer algo rico? Dale El tiempo de preparación Está escrito aquí Hostia Creo que hay que preparar La comida Es más saludable Que la comida rápida Pero eso ya te lo dijo Tu madre un millón de veces ¿Verdad? Estás preparado Para hacer grandes cosas Vemos que te tienes Reservado este nuevo mundo Abre el multipasaporte Árbol de historia El árbol de misiones Puedes llevar la gente En la hamburguesa Que te pidió Ah, vale Aquí puedes ver Los NPCs que vas conociendo Y sus ramificaciones En la historia ¿Vale? Algunas se entreconectan Y tal Habrá que un little bobo Sobre la posibilidad De trabajar en la granja O visitar el gimnasio de Silver Tú eliges Buena suerte, colega Aquí el árbol Aquí nuestro personaje Comida Efectos Ira elevada Efectividad en el entrenamiento Efectividad en el trabajo El chip La hamburguesa Y las historias O sea, podemos llevar a Henry En la hamburguesa Ok Podemos hacer eso, ¿no? Puedo ir andando O en bus Si voy andando Son 25 minutos Está al lado, cabrón Está al lado, tío ¿Qué pasa, Henry? Toma tu hamburguesa Siento haber tardado tanto Gracias, tío ¿Qué ha pasado? Bueno, me han arrestado ¿En serio? ¿Estás bien? Me han ofrecido trabajo Y la oportunidad de descubrir Qué fue lo que le pasó a mi padre Te lo dije, muchacho En cuanto al dinero ese Bueno, nunca lo he querido de vuelta El cambio siempre ha sido tuyo Está bien ¿Lo has pillado? Es un juego de palabras Como te ayudé a cambiar de rumbo Y... Has estado viendo demasiadas pie... Ya salía, ¿no? Por cierto, ¿te apetece ver una peli conmigo? Como los viejos tiempos ¿Qué película? Una vieja peli de acción de los 80 Dale al play Te va a encantar Te va a encantar Three, two Tras 90 emocionantes minutos Qué maravilla Pues sí Yo que sé Con las viejas pelis de acción Son joyitas He venido a comer helado Y patear culos Y se me está acabando el helado Y entonces ese alterófilo Les da una paliza Y en principio también me moló mucho Vale Acabas de pasar por encima de la altera Ese ha sido el último paso que vas a dar Nunca pases por encima de la altera Qué buena película Mira, has conseguido algo de respeto De la vieja escuela ¿Qué podemos hacer con él? Esto es nuevo, ¿eh? Estas son las ventajas de la película Que puedes desbloquear con RVE Las ventajas te hacen parecer guay Mientras haces lo tuyo Elige una ventaja que sea más guay Que las demás ¿Y esto, tío? Alteras de bolsillo Donde narices guardabas altera Te permite llevar más objetos En el inventario Levantar pesas aumentará La fuerza de tus piernas Aumenta la velocidad Al moverte por la ciudad Es necesario conocer bien Los conceptos básicos Para hacer flexiones efectivas Aumenta la efectividad De las flexiones en la alfombra Esto, por ejemplo Una victoria insignificante Pero pese a todo Es una victoria Ya sabes cómo parecer guay A ojos de la vieja escuela Hemos pasado un buen rato, vecino Cuando quieras volver Recuerda que Apu Tenía cintas viejas Espero que no las necesito Ahora mismo Podrías ir a pedírselas Vale Vale, pero ¿puedo pillar esto también? Ah, los puntos estos Vale Y de aquí Esto es al entrenar y tal, ¿no? Tenemos Levantar pesas aumentará La fuerza de tus piernas Me muevo más rápido en la ciudad Por lo cual invierto menos tiempo, ¿no? Y esto es la efectividad Del entrenamiento Mira, podemos ir a la granja de Bobo Para saber la historia Little Bobo Vamos para allá, ¿no? Una hora solo Ok, no quiero gastar dinero, tío ¿Hola? ¿Y quién eres tú? Papá, este es el tipo del que te hablé Has venido a buscar trabajo, ¿no? Sí Pues opuesto es tuyo Siempre cuando estés dispuesto A reventar limos de lo lindo Y a ver No es por nada Pero cualquier idiota podría hacerlo Yo es que tengo cosas Más importantes que hacer ¿A esto te dedicas? ¿A ayudar a tu padre en la granja? No me queda otra Tal como lo dices Parece que no te gusta demasiado Tampoco es que nadie me haya preguntado ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Estos no son los trajes de Breaking Bad y Jesse? Bueno A ver, podría ser cualquier tipo de traje Anti... eso De cocinar ¿Sabes? Metafetamina Pero Podría serlo, ¿no? Un laboratorio de meta ¿Cuál es su objetivo verdadero? Siempre he sentido que la vida era algo más, ¿sabes? Más que esta ciudad sucia Con sus interminables guerras de bandas Con todas esas actividades ilegales y demás Pero aquí nadie, ni siquiera mi padre Creó una vida mejor No obstante, tengo un plan Si consigo suficientes PVP Podré huir de esta sucia ciudad Y dejarlo todo atrás ¿Y cómo pretendes hacerlo? Bueno No nos conocemos tanto como para que te lo cuente todo Quizá más tarde Vale ¿Qué hacemos con los limos? Ah Los usamos para las máquinas pendedoras de comida ¿Perdona? ¿Quieres decir que llevo toda la vida comiendo esto? ¿Sí? ¿Y nunca te has quedado el sabor? ¿A qué no? Supongo que no Pero es que son De nada Será mejor que no me ponga a trabajar Acelerando la cocina Que lo pases bien Aporreando limos A ver ¿Es que te has vuelto loco? ¿Perdona? ¿Es que no ves la hora que es? Es hora de dormir O de delinquir Pero no de trabajar Vuelve a las 8 de la mañana Ya hemos probado Lo de tener turnos de noche El problema es que los golpes de los limos Impedían que la gente durmiese En un radio de 5 kilómetros ¿What? Vale, no puedo trabajar ahora, ¿no? ¿Está cerrado esto? O sea, si voy caminando Está cerrada Porque cierran las 22 Pero si voy aquí Llego pronto O sea, llego... Vale Qué guapo eso, ¿no? Que tengan horario todo Me han dicho que este es un buen sitio Para ponerme en forma Y te lo he dicho bien Mira a tu alrededor Acabas de entrar en el futuro En el gimnasio de Silver Podemos convertirte en un joven Arnie Siempre y cuando tengas Lo que hay que tener Ganando musculatura Este es el... Este es el del juego anterior, ¿no? A mí me parece que no vale Es alta tecnología Lo que hace que esta ciudad Sea tan genial El gimnasio de Silver Está a otro nivel Más si lo comparamos Con el desguace Y esos sopeincos De la mafia rusa ¿Ha visto su robot de combate Y ese equipo de entrenamiento Tan betucho que se gastan? Dan vergüenza Hmm Suena interesante Debería echar un vistazo Vale Averigua qué trama la mafia rusa No obstante Con nosotros puedes convertirte En una máquina de matar Con solo tocar un botón Y luego puedes poner A prueba tus capacidades En la liga de Silver ¿Cómo lo uso? Vale, está justo ahí Nuestro robot de administrador Te lo enseñará todo, ¿vale? Cuenta que más sobre la liga de lucha Los novatos de toda la ciudad Se zurran para conseguir pasta Y PVP Es lo mejor Y que no te engañe la palabra Novatos Esos chicos Podrían dar una paliza cualquiera Bueno, son chicos Siendo precisos También hay una chica Dime, novato ¿Te atreves a demostrar tu valía en la liga? Obvio Y ganar todos los combates Es literalmente lo que siempre soñé Dejámonos de chachar Apúntame Esa es la actitud, muchachos Venga, vamos a poner esto en marcha Vaya, vaya, vaya Tú de mente vas a apuntar a la liga Este tipo se está quedando conmigo, ¿ves? ¿Por qué no? Tiene pinta de molar En ese caso Espero que sufras una muerte horripilante Va, se queda conmigo, ¿no? ¿Nos conocemos? Hay cosas mejores que hacer Que ponemos a charlar con perdedores Pero recuerda Si tu destino es cruzarte con Lord Huey Te voy a dejar hecho cisco A tal nivel Que nunca olvidarás esta paliza ¿Quién es ese? Es Huey Hace 20 años era un bandido Trabajaba para Bobo Uno de los germinales de la zona En la actualidad No obstante Tiene suficientes PVP Como para hacerse llamar Lord Como mucho Será el Lord de los malos modales Y las palabras extrañas En fin Le voy a dar por el pelo De su excelencia al Lord Si querés desafiar a Huey Vas a necesitar muchos PVP Vale, se han de modales Pero puedes empezar ya con la liga De hecho, hay un combate ¡Uh! Hay hueco libre Es casi como si fuese cosa del destino, ¿no? ¡Qué suerte! A ver, quiero pelear, quiero pelear Liga de púgiles, ¿ok? Aquí estoy yo con cero Once hombres y mujeres Con muy mala leche Que están listos para patearte el trasero Partirte la cara Y destrozarte cualquier otra parte del cuerpo ¿Quién es tu enemigo en la lista de combates de hoy? JD Vale Tu ponente parece ser un tipo muy duro Echamos un vistazo Aquí tiene sus características Y configuración de combate Parece ser un poco débil ¿Cómo habrá hecho para llegar hasta aquí? Puede ser tan solo que esté aquí Para hacer de tutorial Vale, apuntémonos Por la general hay que apuntarse de antemano Hoy, sin embargo, es una excepción Dale Nada mal, Pugil Sabía que tenías potencial Venga, muéstrame de lo que eres capaz Los combates de la liga Se celebran en días determinados En dichos días Hay una franja horaria En la que puedes participar en combates Por ejemplo En la liga de silver La franja lleva desde las 8 a las 10 El tiempo restante aparece aquí indicado Recuerda Si no llegas a tiempo a tu pelea Se contabilizará como una derrota Y ahora ve a tu primer combate de la liga Acaba con el tigre Acaba con el tigre Se me va a reventar, ¿no? Tengo fuerza Estamos todos en uno Somos iguales, ¿eh? Realmente Esto es puro RNG, entonces Esto es automático, ¿eh? No tienes que hacer absolutamente nada De hecho, ¿no se podía acelerar el combate? No me acuerdo Ok Venga, coño Pabila Más adelante Adquieres habilidades Nuevos tipos de forma de lucha O sea, estilos de lucha Defensas, modificadores Mola un montón, ¿vale? Puedes especializarte en puñetazos En patadas En esquiva En defensa O sea Está súper completo, tío Es un juegazo El Punch Club Es un juegazo Jugad al uno, de verdad O mirad la serie en el canal En el canal secundario Miradla, porque está guapísima Vale, está a punto de morir ya, ¿eh? Bueno, morir Uno de vida Uno de vida Ahí estamos Le he ganado por poco, ¿eh? Más 188 PVPs Menos 10 de energía Menos 36 de vitalidad Ok Dominando Montar abajo Ha sido un buen comienzo Oh, tío Hasta mi abuelo lucha mejor Y te va a pasar como a ella Tendrás una muerte trágica Y sufrirás de gotas Hijo de puta Toma esta barrita de proteínas Y te ayudará a recuperar La salud Y un poco de energía Podrás conseguir más cosas de estas En el robot de gimnasio Ah, y no te olvides del dinero Vivimos en un mundo En el que triunfa el capitalismo Y ya me debes un dólar ¿Por qué? Calma Que tan solo una broma De hecho, no No lo era Vale, sí, sí Que era una broma Tendrías que haberte visto en la cara Nos vemos, novato Oye, buen combate Y además has conseguido Unos cuantos puntos de buena persona Ahora ya sabes cómo ser Buena persona Podrás usar esos puntos Para desbloquear Nuevas habilidades de combate Echemos un vistazo Ah, que los puntos Hay que administrarlos Tanto para conseguir habilidades Como para ahorrarlos Y poder subir de nivel ¿No? Sí No tengo ninguna habilidad Es la habilidad defensiva Que prefieras Esquiva o bloqueo No sufrirás daño Si logras esquivar con éxito Un ataque Energía que es igual a 1 Más el 80% de mi fuerza Lo cual es 1 Si se bloquea con éxito Se reduce notablemente El daño recibido Esquivar es mejor que bloquear ¿No? Bueno, enhorabuena Ahora ya puedes probar A hacer algo distinto Aparte de surrarle a tu oponente Y copiar el bloqueo también ¿Por qué no? A ver Saludos valiente cliente ¿Qué coño es esto, tío? Me alegra darte la bienvenida Al gimnasio de Silver Aquí puedes hacerte más fuerte Más rápido Y más resistente Con nuestras máquinas De neuroentrenamiento La tecnología de vanguardia Es tu secreto Para volverte invencible Y aquí tenemos algo muy útil Para después de una pelea El doctor Sanosanote Nuestro mazoterapeuta Sálate aquí Y vuelve a tu vida Es completamente gratuito Recuerda que estoy siempre disponible Para proporcionarte bebidas energéticas Recomendamos una transición completa A una dieta basada Únicamente en la energía ¿Qué pasa con esa piscina? ¿Quién es ese tipo gordo? Es nuestro sistema de entrenamiento De lucha de realidad virtual Totalmente envolvente Solo para nuestros invitados Bip Vale, entiendo Si tienes duda Pregúntame Dame otro tour por el gimnasio Comprar Barrita de proteínas Bebida energética Nada Puedo hablar con la peña, ¿no? A ver Corre el tiempo Los servicios del doctor No están disponibles, señor ¿Y eso por qué? Cierra las 22 En un placer atenderle Por la mañana A ver Hostias Claro Corre el tiempo Pero no puedo utilizarlo Porque ya ha cerrado El gimnasio Esto me mejora 12, 12, 12 Hostias Que guapo Va a ser mucho mejor El entrenamiento Que en el otro juego, ¿eh? En el otro juego Te ponías a entrenar Y pasaba el tiempo Y el personaje Hacía así Iba subiendo una barrita Lentamente Y era un coñazo ¿Aquí va a ser mejor eso? Vale JD ha bajado, ¿eh? Combates No hay combates Vale Pues toca irse, ¿no? Desguase de la robofábrica A ver ¿Qué es esto? Vamos andando ¿Hay alguien? Alto ¿Quién anda ahí? Busca algunas piezas de repuesto Para reparar los aparatos de gimnasia ¿Nos ha ayudado eso, Dinamo? Tenemos un cliente No me gusta Parece un Varenik Fisgon No tengo ni idea de lo que es eso Solo soy un hombre trabajador Ya Eso podría ser cierto Paga las piezas y vete Paga las piezas y vete A ver Una mujer muy poderosa Que tiene una moto 3200 pvp ¿Qué? So Nada, ¿no? Ni se te ocurra meterme ficha Algún día terminaré de arreglar la moto Y me largaré pitando de aquí Vale, ¿tú? ¿Cómo podría demostrarte mi valía? ¿Tú qué opinas, Kisha? Como me vuelvas a llamar eso Te despertarás con la cabeza entre las rodillas Tras salido Eso me ha dado una idea ¿Qué mejor forma de demostrar lo que vale Es que doblando cosas? Si me estás ofreciendo un trabajo Cuenta conmigo Está bien, pongámonos a ello A ver Doblando para la mafia ¿Qué tienes? Ah Tiene máquinas de entrenamiento Hostia, pues sí Son máquinas como las del juego anterior No me jodas, tío Eh ¿Y esto qué es? Ah, el combate y dan, ¿no? Vale Aquí podemos trabajar Ascenso Más 25M Más 4 dólares Tiene una máquina Para poder Iniciando sesión Ya disponible ¿Qué es eso? Ah Otro combate No voy a pelear aún, ¿no? Estoy reventado Supongo A ver ¿Cómo voy? Mafia Banda de bobo ¿Dónde veo mi vida Y todo eso? Ah, aquí Tengo la vitalidad muy baja, tío Hostia, ¿cómo pasa el tiempo, tú? O sea, esto va bajando, ¿no? Sí Eh Esta janovista Deberías irte a casa a descansar Los robots trabajan tanto durante el día Vale Aún no estoy cansado He dicho que te vayas Se acabó la conversación Vale Ahora es de día, ¿no? Hay que ir a descansar Hostia, 15 para el siguiente combate Mi queridísima madre No sé si la prefiero cuando duerme No sé si la prefiero cuando duerme O cuando está despierta A ver ¿Y dónde descansamos? ¿Tenemos cambios por aquí? Hay que descansar en esta puta mierda de catre ¿Esto qué es? It's the eye of the tiger Rising up Back on the stream Qué bu... Buen detalle, tío ¿Esto es entrenamiento, supongo? Aquí es para entrenar Pero subimos fuerza y demás A ver Vale Tenemos mucha hambre, ¿no? No me sube nada de eso, tío A ver Podríamos apuntarnos al combate Aunque tenemos muy poca vitalidad ¿Qué estás haciendo? Comer ¿Sabes lo que intento hacer yo? ¿Dormir? Dormir No hagas tanto ruido, chaval ¿Qué debería ser? Me da igual Ver a tienda a comprarte unas pipas Mismamente Era más fácil comer limo A través de las máquinas pendedoras Podría ser buena idea Unas pastillas para dormir Iré a preguntarle a Apu Objetivos Vale Vale Puedo ir al... Al badulaque Pillar Una... Algo de comer Es el joven Pugil Que tal ha leído No sé qué con la ley Ha ido bien Tengo un chip pvp A ver Pues es verdad ¿Quieres comprar algo? Lo cierto es que me preguntaba Si ya que Básicamente protegí tu tienda Nada Un favor se va Con otro favor Claro ¿Me das un descuento? ¿Qué? Chicos Siendo pobre que no me da Ni para comprar un cuerpo Nada de descuentos Pero conozco un tío Que conoce un tío Yo creo que pueden tener Algún traveso para ti ¿Es una pizzería? Siempre quise probar una No tío Perdón Le paso sin querer Malditos limos Es para hacer fideos Ve a la calle de las discotecas Y dirás que vas de parte de Apu Ajá ¿Quieres comprar algo? A ver Preguntarle por las cintas Preguntarle por unas pastillas para dormir A ver un momento Esto me da... Kid Culinar Esto hay que prepararlo Coño de tu puta madre Eh... Bocata Café Si me compro dos bocatas Y me los como ahora mismo Vale Ahora podríamos apuntarnos al combate Y el combate entonces es ¿Esto qué significa? Día O no sé qué es este Dos ¿Qué significa ese dos? Creo que es en dos días, ¿no? Por lo cual podríamos aprovechar ahora ¿Cuánto dinero tengo? 31 Podríamos seguir entrenando Está cerrado el desguace Ah, de 8 a 8 Vale, de 8 de la noche a 8 de la mañana Podríamos ir al gimnasio, por ejemplo Y entrenar, ¿no? Combate de boxeo Intenta llegar a las 12 asaltos 12 asaltos con un boxeador profesional Te van a partir la cara, hijo Prepara tu cuerpo para hacer ejercicio Siéntete como quema A ver esto ¿Ya? Ah Compras O sea, compras eso de una ¿Y este? Hostia, no ha subido, ¿eh? No ha subido la fuerza Vale, ya entiendo cómo va esta vaina A ver ¿Esto me cura? Esto me cura O sea, me cura la vida Pero me baja el cansancio y la comida Evidentemente Hostia, vuelvo a tener hambre, tío Ya me acuerdo de lo complicado Que era gestionar esta mierda, ¿eh? Al principio Luego ya te forras y tal Fights Vale, todavía estamos a tiempo Yo que sé Alba Duraque, tío ¿Me hace falta más comida o qué? Hostias No me llega para nada Me llega para un café Hostia, no me llega para absolutamente nada ¿Qué hago si no tengo dinero? Conseje Fuiste tú quien robó el pudin Y las conchas del baño ¿Cómo hago, tío? ¿Tienes alguna cinta vieja? ¿Qué cintas? Esas cajitas negras de plástico La gente las usaba para ver las pelis Las recuerdo vagamente Están apiladas con el resto de trastos inútiles Pues si no las vas a necesitar ¿Qué? ¿Me las puedes dar? Claro 100 dólares, por favor Hijo de puta Ahora son un producto Claro, antes no las quería No da igual No las necesito Total, iba a tirarlas a la basura ¿A qué quieres engañar? El precio cada unidad es de 100 Ni un centavo menos Hijo de puta Bastías para dormir ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? Que me sabe y piensa Fijo que este tío vende mercancía ilegal No, yo no Que haya vendido mi cuerpo No implica que venda drogas No pretendía decir que... Léeme los labios Recuajo Apu no vende mercancía ilegal Madre mía Que no se te olvide Y no vuelvas a preguntarme Nunca nada semejante Vale En esa máquina expendedora Hay unos caramelos Que muchos clientes dicen Que les ayudan a dormir ¿Tienes una máquina expendedora Que vende caramelos Para dormir como un tronco? ¿Qué? Por supuesto que no Esa máquina expendedora No es mía Les alquilo un hueco Para ponerla en la tienda ¿Vale? ¿De quién es? No es lo tuyo, chaval A ver Tu hijo dormirá Como un angelito Suficientes para silenciar A un grupo de hombres A ver Que ayuden a mamá a dormir Vamos para allá a ver Hay que ir al curro, eh ¿Aún tienes problemas Con insomnio? Sí, llevo una temporada Durmiendo de pena Vale, estos caramelos te ayuden No pienso meterme en la boca Nada que salgo De una máquina expendedora De hecho, nuestro dispensador De comida es una máquina Expendedora con cuota mensual ¿No has oído lo que he dicho? Vale, me pareció Que el badulaque Debe a poder un sitio de confianza ¿Has oído el badulaque? Sí ¿Por qué me intentas Poner la cabeza loca? Déjamelo en ese plato Que está sobre la mesa Los probaré cuando me vaya a la cama Los dulces favoritos de mamá No sé cuánto, tal Vale, habría que ir aquí, ¿no? Y trabajar un poquito Aunque me esté muriendo de hambre A ver Treinta y dos Vale Ah, mira Va subiendo, ¿eh? Por cada vez que lo haces Ganas un ascenso Bueno, me muero de hambre Muerto de hambre Setenta y tres pavos Ni tan mal O sea, podemos ir al badulaque Pillar Yo qué sé Es que Bocata Es lo más rápido, ¿no? Esto se prepara Pero no puedo Tengo que ir a currar otra vez Voy a pillar dos de estos Y vuelvo al curro, ¿no? Hasta las ocho Quiero prepararme para la batalla ¿Vale? Una tecnología disponible ¿Cómo nueva tecnología disponible? Puñetazo lateral Cuesta cincuenta Y requiere dos de fuerza, ¿no? Requiere dos de fuerza ¿Y cuánto tengo de fuerza? Ah, tengo dos ya El ataque directo No siempre es la mejor opción ¿Vale? Seis más el veinticinco por ciento De tu fuerza Vale Me lo pillo Y se acaba Y poquito a poco Lo haces mejor Asciéndese en el trabajo Y las habilidades Las vas potenciando también Vale, ¿cuánto queda? Queda un día para el combate, ¿no? Esperamos un día, ¿o qué? Vale, ¿qué debemos hacer Ahora? Es que tenemos hambre Otra vez, tío Vale, escúchame Vamos a comprar algo Para prepararnos Vamos a comprar comida de verdad De estos, ¿sabes? Me equivoco todo el rato Eh, aquí Hay que esperar hasta el combate Para ver la nueva habilidad Y demás Hora y media cuesta eso Hostia, todo lo que me ha subido, ¿no? Y podemos aprovechar y entrenar Supongo A ver Vale, esto es igual que en el uno Este tipo de entrenamiento Es lo que os decía Va subiendo la barrita y tal Poco a poco Pero no tenemos otra cosa Hostia, no estoy nada feliz, ¿no? Para, 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 para Se está poniendo como malo Están rotos Están todos rotos, es verdad Y la cinta está rota también Están todas rotas Están muertos a caballo Vale, a dormir Vale, basta Nos preparamos la comida Y a trabajar Bien Al curro Y ahora a currar Venga, a currar Vamos Y Ves, en cuanto esta barra Llega arriba Sube uno Por lo cual Seis Seis veces más Y consigues un ascenso Va a ser que cada Cada trabajo Te baja un montón la comida Mira, y la La alegría también Te está bajando Me da tiempo uno más Y ya está Son las ocho Luchar ya disponible Podemos luchar ya Vamos a luchar, ¿no? Tengo más vida Podemos subir a la fuerza Somos más fuertes que él De hecho, podemos cambiar ya Podemos dejarla para maximizarla, ¿eh? Porque tenemos la otra Pero creo que si hacemos este combate Dominamos la habilidad Quiero Quiero ver qué es eso ¿Atacas o qué? ¿Puedo ponerme otra habilidad? Ah, vale Que puedo ponerme otra Vale, perfecto Toma Ese es el puñetazo nuevo, ¿eh? Mátalo, coño Esto de aquí abajo Azul No sé muy bien qué significa La velocidad de ataque O sea, la velocidad En la que nuestro personaje Tiene iniciativa Golpe más Uy, le falta un golpe, coño Mátalo Ahí estamos Patan los huevos Infalible Más 24 Qué poco, ¿no? Menos 15 tal Menos 23 de vida Más 20 de emoción 4 Dominando ¿No hemos dominado las otras? Buen combate, ¿eh? Gracias Una victoria no es motivo Para relajarse Más bien, es una buena razón Para esforzarse más Lo oyen en esa revista Que sé Vale Mientras te voy a luchar He pensado Que me gusta Cómo te mueves Ah, he pensado Que me gusta Cómo te mueves Si intentas meterme Ficha No, no, a ver Me refiero Que es como si hubiese visto Esos movimientos antes Antaño me dijeron un amigo Que se movía exactamente igual Pero eso fue hace mucho tiempo Como mínimo 20 años Toda un serio es un bebé Para aquel entonces Hmm Por un casual es ese De la foto colgada en la pared Este de aquí Podríamos haber protagonizado Tú a Londres Y yo a California Recorcheles Como analices No me di cuenta El parecido es innegable ¿Acaso eres Un clon de mi viejo amigo? Es que se parece Que es mi padre Ah, sí Mismito era lo que estaba pensando ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No Si quieres contar Como una fuente fiable La información de esta ciudad Te recomiendo que visites Los famosos archivos digitales De Villarriba Pero Villarriba Me hace falta puntos, ¿no? ¿Qué es eso? Esta es la información Que hemos recopilado Desde la creación del propio universo Lo tienen todo Hasta ese vídeo de Pam y Tommy El vídeo de Pam y Tommy Es un vídeo pornográfico ¿Vale? De Pamela Anderson Y Tommy Lee ¿Cómo llegó hasta allí? Eso es de hace 25 años ¿Sabes? ¿Cómo llegó hasta allí? A Villarriba Solo puede acceder la gente Que tenga 9000 PVP Por tanto es un viaje largo Y complejo Vale Era fuerte Hay quien diría Que es el más fuerte Y éramos amigos Podría decirse Que éramos inseparables Estamos constantemente Metiéndonos en situaciones divertidas Podría decirse Que tenemos un millón De anécdotas tronchantes ¿Me cuentas alguna? Pues claro Deja que recuerde La más graciosa Vale chicos Así que como este juego salga Lo jugaremos en Twitch Y lo resubiré El canal secundario Así que Pásaros por allí Nada Deja tu like y todo eso Y nos vemos ¿Vale? Chao 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 ¿Vale? Gracias por ver el video.